Esta es HKK88107.7 Solar FM Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra Santander, Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa, Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. La gerencia de la emisora Solar FM Estéreo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. ¡Bienvenidos! Bienvenidos y bienvenidas, amigos, en la sintonía Solar Estéreo 107.7, una excelente mañana para todos. Hoy es lunes, hoy es 3 de abril de 2023, y a partir de este momento, las noticias. Marta López en la lectura, la dirección general del señor Roque Luis Olaya, y la participación de nuestros oyentes, al 315-631-3310. Y en la carrera cuarta, número 721, el micrófono cívico disponible, para que nuestras comunidades participen y nos den a conocer los hechos de su sector, barrio o institución, a través de la línea WhatsApp, 315-631-3310, para recibir sus imágenes o videos en esta mañana de noticias. Gracias. Nuevo comienzo de semana, nuevo mes, estamos estrenando el mes número 4, ayer fue domingo de Ramos, hoy es lunes, día 92 del año, y con ustedes la información local, departamental, nacional e internacional, ya por acá transmitiendo a través de Facebook Live. Muchas gracias a quienes llegan para acompañarnos en este espacio comunitario. Las seis con ocho minutos, muy pero muy buenos días a mi gente de las diferentes veredas, oyentes con Solar FM Estéreo, en los diferentes departamentos a nivel nacional e internacional, que también están con nosotros en esta mañana solar. Un abracito de buenos días para los amigos de Barranquilla, de la India, Puerto Wilches, Puerto Boyacá, Puerto Berrío, están en sintonía Solar Estéreo. Excelente mañana para José Alberto de Piayú. Buenos días, Marta, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana y bendiciones para todos. Muchas gracias. Amén. Igualmente, Vitaliano Rodríguez, ¿qué tal? Una feliz mañana para Héctor Manuel López Vita desde Barranquilla, oyente con Solar Estéreo. Y la frase de hoy, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Amén. Buen día, paz y prosperidad. Desde Barranquilla, con Héctor Manuel López Vita. Seis, ocho minutos. Sistema informativo. Pico y placa para Bucaramanga. Ya tenemos por acá el nuevo pico y placa para la ciudad de Bucaramanga. Hoy lunes, las terminadas en tres y cuatro. Tres y cuatro es el pico y placa para la ciudad bonita en este lunes tres de abril. Jorge Salamanca y familia desde el taller de la séptima, escuchando Solar FM Estéreo. Saludito de buenos días para mi gente de la carrera séptima. Oyentes con Solar FM Estéreo, en el cruce de Santa Rosa y en el sector de Coscorrón. Muy buenos días para Doña Carmen Zapáez y José Cañón. Buenos días, la belleza de la vida es despertar cada mañana con la bendición de Dios y mucha fe en el corazón. Que este nuevo día que comienza, la bendición de Dios caiga sobre todos nosotros. Amén. Gracias a Don Jorge en la séptima. Sistema informativo. Solar FM Estéreo. Les invita para que en esta Semana Mayor, ya estamos en Semana Santa, hoy es lunes santo, hagamos de la hospitalidad de los viajeros, de todas las personitas que nos están visitando por estos días en nuestro municipio, que se lleven una buena imagen del mismo, en cuanto a la limpieza, en cuanto al trato, a los amigos comerciantes, que por favor atiendan bien, no solamente al que llega, sino a todo el que permanece y el que merece respeto. Aquí en la comunidad de Cimitarra, estamos en una temporada donde esperamos que se active bastante el comercio, puesto que ya tenemos bastantes personitas visitando el municipio de Cimitarra. Así que por favor, trate de tratar cordialmente a las personas y de que el aseo en su cuadra sea excelente. Sistema informativo. Solar Estéreo, 6 de la mañana, 10 minutos. Hace unos días hice una publicación en el Facebook y quiero hacer el comentario también acá por Solar Estéreo. El viernes en la noche, mi hermanito menor, mi hermanito John Esteban, sufrió un accidente en el sector de Comultrasan. A eso de las 11 de la noche, dos mujeres en una motocicleta lo atropellaron, lo dejaron tirado en el suelo y se perdieron, se esfumaron, omitieron su responsabilidad. Ya uno se imagina, sin documentos, sin cómo responder, entonces salen y se van. Pues gracias a Dios no pasó mayores, pero sí fue bastante el golpe, tiene puntos en el mentón y tiene bastante raspado la rodilla, los brazos, el pecho sufrió un golpe también y de manera muy, muy cordial y especial a las dos señoras que lo levantaron, que lo llevaron al hospital. Muchas gracias, que mi Dios les pague. Gracias por ese gesto, porque no cualquiera se hace responsable de una persona herida en la calle. Entonces, esto, darle las gracias a estas señoras que lo llevaron al hospital, porque no sé por qué mi hermanito no nos llamó a nosotros, a ninguno de la familia, le avisó lo que había sucedido y las señoras lo esperaron. No pasó a mayores, como les digo, pero los daños de la moto, la incapacidad de él en casa ahora, mientras se recupera, por eso estamos ya investigando a través de las cámaras del sector, quiénes fueron estas dos personas que iban en la moto. Alguien me dijo, pero ¿para qué? Si no tenían con qué tener los documentos al día de la moto, mucho menos van a tener con qué responder. Sí, la moto en la que él iba sufrió daños, que hay que reponer, que hay que reparar, que hay que gastar, hay que invertir y también él para medicamentos y lo demás, porque ustedes saben que para una recuperación más rápida, pues hay que invertir, porque lo del seguro no alcanza. Pero a estas dos personas, a estas dos mujeres, ya estamos mirando los videos del sector, porque aunque ellas no tengan con qué responder, esto no se puede quedar así, o sea, la irresponsabilidad. Yo sé que en el municipio de Cimitarra, como en muchas partes, muchas personas manejan sin documentos, pero que sean más precavidos, más, si no tienen con qué responder, que sean más precavidos, al menos haber esperado, haberlo levantado, haberlo llevado al hospital, porque si no hubiese sido por estas dos señoras y mi hermano que quedó pues herido, no llamó a nadie de la familia, entonces, que hubiese sido de mi hermanito. Da indignación, da mucha rabia, porque sí les confieso, me da mucha rabia que esto haya sucedido y le puede suceder a cualquiera. Y aprovechamos los medios, el de Solar Estéreo, las redes sociales, para decirle a toda la comunidad, aquellos que se van a tomar los fines de semana, no son precavidos, porque, o si no tienen experiencia, pero para ponerle velocidad al velocípido, sí, si tienen la energía y las ganas, pueden suceder hechos lamentables. Muchas cosas pasan por la irresponsabilidad. Entonces, muchas gracias una vez más a las dos señoras de buen corazón, todavía no he podido saber quiénes son. Muchas gracias por haberlo llevado y haberlo traído nuevamente, haberlo esperado en el hospital, porque, como les digo, él no nos avisó a nosotros de la familia, a ninguno. Nos venimos a dar cuenta, fue hasta el siguiente día, a mediodía, cuando él llegó a la casa, puesto que en el accidente hasta las llaves perdió y no pudo llegar a la casa, sino donde un amigo que se hospedó y no nos avisó a nosotros. Pero da indignación que haya pasado esto y que, de pronto, por la hora y por el sector, no era tan concurrido, 11 de la noche, sector de Comultrasan. Esta cuadra es solita a esa hora, es solita a las nueve que salgo yo de acá de la emisora. Hay una cuadra más allá donde sí se ve bastante gente, pero ahí ellas pudieron hacer la fechoría e irse, me las imagino, pues, incluso hasta riéndose, porque muchas veces pasan estas cosas. Entonces, gracias a todos y estamos investigando quiénes fueron las que ocasionaron el accidente y mi hermanito John Esteban. Las seis, catorce minutos en Solar Estéreo, muy buenos días para nuestra audiencia de Facebook Live. Excelente mañana, Adrián Leonardo Tellez Chavarro, muy buenos días, Martica, saludos desde Vélez, muchas bendiciones a toda la familia Solar Estéreo. Eulalia Quintero, buenos días, queridos amigos de Solar Estéreo, un feliz día para todos. Dice por acá en su programa, muchas gracias. Blanca Dolly López Murcia, en la ciudad de Bucaramanga, Rosa Barbosa Quiroga, Esperanza Rojas, mi tía Esperanza, en Suaita Santander. Blanca López, un abrazo desde Bogotá, feliz lunes para todos. Rosa Barbosa, feliz y bendecido día. Hola Jenny Paula, Arisa Cepeda, buen día. Gilberto Sánchez Cruz, buenos días. Excelente mañana para Norman, en Alfonso López. Arisa Marcela, buenos días, bendiciones, feliz lunes. Eulalia Quintero, queridos amigos de Solar Estéreo, un abracito para todos. Dios les bendiga, un excelente día. Para Yolanda Molina, bendiciones para ti también. Para Misael Galvis, para el doctor Ricardo Arguello Figueroa, hola, buenos días. Y Carmen Rey, en la sintonía hasta este momento, a través de Facebook Live. Noticias locales, departamentales, nacionales e internacionales, en Semana Santa. Estas son las noticias de hoy. Ricardo Ordoñez Cárdenas, buenos días. Desde La Verde, en Sintonía Solar. Y para Carlos Rodolfo Hernández Zambrano, desde Puente Nacional, buenos días. Bendiciones para toda la familia Solar Estéreo. Nos ascribe el doctor Ricardo Arguello. Buenos días, Martica. Un excelente Semana Santa para todos mis amigos. Amén. Gracias a nuestra audiencia en la sintonía con Solar Estéreo. Las seis de la mañana, dieciséis minutos. Seis, dieciséis. Estas son las noticias de hoy. Nadie puede ser hijo de Ramos. Francisco, aún convalesciente, reapareció en la plaza de San Pedro ante unos treinta mil fieles. Según cifras de la Santa Sede, después de pasar tres días, ingresado en el hospital Gemelli de Roma a causa de una bronquitis que le sobrevino el pasado miércoles tras la audiencia general. Nubia Quintero, buenos días. Bendiciones. Seis, diecisiete minutos en los ciento siete punto siete. Tienda Naturista La Casa Verde, en la carrera tercera, pasos abajo del chipateño. Buenos días para Don Rossever y el personal del chipateño, oyentes fieles. Sistema informativo Les contamos que nueva renuncia masiva de treinta y cuatro oficiales de la Policía Nacional. En las últimas horas de este jueves treinta de marzo, se produjo la resolución cero cuatro cuarenta y nueve del Ministerio de Defensa, en la que establece el retiro voluntario de treinta y cuatro oficiales de la Policía Nacional, debido a la falta de respaldo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que ha tratado con desdén a los miembros de la Fuerza Pública y los ha desautorizado para combatir a los bandidos. Entre los oficiales de la alta graduación que pidieron el retiro voluntario de la institución se encuentran los tenientes croneles Mauricio Medina, Javier Rodríguez, Andrés Galeano y Ernesto Ciabato, entre otros. Hay que mencionar que sobre el retiro voluntario de los integrantes de la Fuerza Pública en lo corrido de este año, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que la matanza de soldados y policías es un proceso cíclico y normal que se da en cada una de las fuerzas y no es una crisis. Indicó el ministro que varios de los oficiales que piden ser retirados lo hacen porque no fueron llamados a los cursos de ascenso y otros por situaciones personales, pero negó que se trate de una crisis al interior de la Fuerza Pública. Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha dado el mayor remesón en la historia de la Fuerza Pública con la salida de más de 50 mayores generales, brigadieres generales y otros grupos importantes de oficiales luego de la ceremonia de posesión del mandatario izquierdista. Para la veeduría de la policía, estos retiros voluntarios se dan por el descontento que hay dentro de la institución. Los retiros de la Policía Nacional se están produciendo por desmotivación del nuevo gobierno y por el abandono jurídico que hay para los policías en la lucha contra la subversión y el terrorismo. Sistema informativo Mari Castañeda, buenos días, ¿cómo está? Saludito de buenos días para mi gente del lavadero de carros y motos de la calle 9, Diego y Norelli, Sebastián y Braulio, Camillosos. No somos los únicos, pero sí los mejores. Solar la que mejor se oye. Feliz Semana Santa para todos. Seis de la mañana, diecinueve, en Solar FM Estéreo, seis diecinueve minutos. En otras noticias, continúan aumentando los contagios por dengue en Bucaramanga. Los casos de dengue en Bucaramanga siguen en aumento. De acuerdo con las autoridades de salud, la capital santandereana reporta actualmente ciento noventa y nueve casos activos, por lo que se estima que por semana se están presentando cerca de dieciocho casos. Hasta el momento, la ciudad sigue en situación de alerta y las poblaciones que mayor han resultado contagiadas son los niños y jóvenes entre 10 y 14 años, indicó Nancy Cañón, secretaria de Salud de Bucaramanga. Es por ello que desde dicha cartera se han venido realizando distintas actividades para controlar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, cuya picadura es la causante del dengue y de esta manera disminuir la incidencia de la enfermedad en la ciudad. Estamos haciendo visita con 13 técnicos en las comunas 17 y 3 corregimientos de municipio. A la fecha se han inspeccionado más de 6.600 viviendas y en cerca de 20 domicilios se han encontrado el crecimiento del vector, según aseguró Cañón. Es importante decir que durante dichos controles no solo se eliminan los criaderos, también se efectúan charlas informativas para recordarle a la ciudadanía sobre los cuidados que se deben tener en cada una de sus casas. Algunas recomendaciones, semanalmente lavar y cepillar los tanques y albergas para eliminar los huevos del mosquito Aedes aegypti, cambiar de manera frecuente el agua de los bebederos de animales y de los floreros, tapar los recipientes que contengan agua, usar ropa como pantalones y camisas de manga larga para minimizar la exposición a la picadura, utilizar toldillos para dormir o al momento de descansar durante el día, en especial mujeres embarazadas, niños ancianos e individuos enfermos, aplicar repelentes en la piel que contengan el icardin. A pesar de que la curva de contagios va en aumento, hasta el momento ninguno de los contagios ha fallecido a causa de la enfermedad, pues de acuerdo con los datos, el 55% de los casos no han presentado signos de alarma. Esta cuestión del dengue nos despierta un poco ante el llamado que debemos hacer. Uno, a la comunidad que tira basuras, recipientes a esos lotes que se encuentran por ahí bastante en montados, y dos, a los dueños de los lotes, para que por favor, si no tiene con qué construir, si lo quiere vender, ponga el nombre, o por favor, mándelo a limpiar, todas para que ellos vayan a poner ahí sus huevitos. Entonces, nos podemos también inundar de dengue aquí en el municipio de Cimitarra por falta de cuidado, por falta de saneamiento, por falta de aseo, ¿por qué? No sé por qué la gente tira la berraca basura a los lotes, y no sé por qué los dueños de los mismos no están pendientes de este nido de ratones, nido de ratas, y que se presta para muchas cosas. Anoche deambulaba por el sector del Alfonso López un tipo que sin darle pena, o sea, ahí es donde uno debe tener como más cuidado, sin darle pena a llevarse unas frutas que se encuentran en un lote que se sembró ahí. Ya que no lo utiliza el dueño, hay unas frutas sembradas en el lote, pero pidió la bolsa para llevarse las frutas y para completar, metiendo la mano por la ventana para abrir una puerta, sin importarle que había gente afuera, no, es que voy a buscar la dueña de la casa. Entonces, hasta dónde llega el descaro, así que a tener más cuidado, la seguridad de sus casas ante todo. A la policía se llamó y acudió inmediatamente, gracias también, porque son los únicos que nos pueden salvar, ¿cierto? Gracias por haber acudido a tiempo, el personal de la policía, el cuadrante que le corresponde al sector del barrio Alfonso López. Saludo de buenos días por acá en sintonía. John González Ortiz. Buenos días, cordial saludo para todos mis amigos y paisanos desde Málaga, España. Sirope Velasco, feliz día, bendición. Edilta García, muy buenos días. Dari Martínez Lugo, Elena Pérez, feliz mañana. Un abrazo, feliz lunes santo. Muy buenos días para ti, Martica. Un saludo de acá. De los Córdobas, Córdobas. Feliz y bendecido día de parte de Dari Martínez Lugo en sintonía solar. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sus procesos del acontecer diario en la Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Noticias. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa. Las seis de la mañana, 24 minutos. Pedirle disculpas a los oyentes del Facebook Live, donde tenemos interrupciones. A esta hora está molestando el internet. Hace rato que no molestaba esta hora en el noticiero. Trabaja normalito hasta las seis y después de las seis, como que le queda grande transmitir este espacio comunitario. Seis veinticinco minutos en Solar FM Estéreo, ciento siete punto siete. Y la web www.solarfm.com.co. Buenos días, Mercedes Chacón Riaño, bienvenida. Y don Guillermo Maciut, oyente de Solar Estéreo. Yannet Patiño. Yannet Patiño. En Sintonía Solar. Atención viajeros, todas las vías están habilitadas en Santander. Todas las vías del departamento de Santander están despejadas, sin embargo, en algunos lugares se encontrarán pare y siga. Desde el sábado primero de abril están listos los operativos que el Ejército y la Policía desarrollarán en las seis principales troncales de Santander para garantizar la movilidad de los viajeros en Semana Santa. De acuerdo con el coronel Omar Castillo, jefe de la seccional de tránsito de Santander, todas las carreteras del departamento están despejadas, sin embargo, en algunas zonas hay pare y siga. En la troncal del Carare, en el kilómetro uno más setecientos, también en el peaje de Oiva tenemos una restricción por la pérdida de bancos. En la vía Curos Málaga hay cierres nocturnos. En el sector de La Judía, de la vía Lalizama-San Alberto, tenemos un pare y siga con señalización. El coronel asegura que estarán haciendo monitoreos y controles de embriaguez en todas las carreteras de Santander. La masacre se da al interior de una vivienda cuando, al parecer una mujer de ochenta y dos años, le cobra el arriendo a su inquilino. De forma alterada, inician una discusión. El hombre le propina una herida a esta mujer y a su esposo. Ella fallece en este acto. De acuerdo con las primeras versiones, esta persona cometió el múltiple homicidio con arma blanca porque su inquilina le reclamó al ver que no había pagado aún el arriendo de su apartamento. La masacre se da al interior de una vivienda cuando, al parecer una mujer de ochenta y dos años, le cobra el arriendo a su inquilino, quien de forma alterada inicia una discusión. El hombre le propina una herida a esta mujer y a su esposo, siendo la mujer quien fallece en este acto. Yo vi que mató a la señora que le cobró el arriendo y dio a un hombre que estaba con ella. Después, bajó al primer piso y acuchilló a una persona en condición de discapacidad. Al verse acorralado, volvió a subir a la terraza y fue ahí cuando la policía le dio dos tiros, relató un testigo del hecho. Luego de cometer el primer asesinato, este hombre se disponía a huir por el techo de la vivienda, cayendo dentro de otra casa y le sentía a la vivienda. La policía, al recibir el reporte y las voces de auxilio, llegaron de forma inmediata al lugar para tratar de persuadir al agresor. Sin embargo, éste continuó reaccionando de manera agresiva, usando el arma con la que asesinó a sus cuatro víctimas, intentando lesionar a los uniformados, por lo que no tuvieron más opción que abatirlo en el lugar. La primera hipótesis que tiene la policía es que la masacre se produjo en medio de un acto de intolerancia, por lo que hizo un llamado a la prudencia en esta Semana Santa. Según versiones en la zona, todos hacían parte de una misma familia. Una persona se recupera en un centro asistencial, pero cuatro fallecieron producto de las lesiones con arma blanca. El saldo de este trágico hecho fue cinco muertos, incluyendo al homicida, que fue abatido. Salga, salga de su casa, bien informado. Millones de personas en todas partes. Dolly Rendón Hernández. Muy buenos días, Marta Almeida en la ciudad de Bucaramanga. Bendiciones. Me gusta escuchar Solar Estéreo desde Bucaramanga, del barrio Lagos Quinta. Aguante. Precio del galón de gasolina subió 1.648 en los últimos cinco meses en Bucaramanga. La principal razón del incremento del precio del galón de gasolina es disminuir el déficit y el impacto fiscal del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Bucaramanga hace parte de las ciudades donde este producto cuesta menos. Entre las recomendaciones de los expertos está ahorrar en los gastos de transporte. Los ministerios de Minas y Hacienda, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia, indicaron que a partir del primero de abril, el precio promedio del galón de la gasolina subió 400 pesos en Colombia. Esto para un total de 11.167 pesos. Pero en Bucaramanga el incremento fue menor. Es la ciudad donde menos aumentó el precio de la gasolina, con 395 de alza, para un total de 11.320 por galón promedio, mientras que el precio de la CPM seguirá igual para un valor de 9.125. Solo en los últimos cinco meses, desde diciembre hasta abril, el precio del galón de gasolina incrementó 1.643 pesos en Bucaramanga y su área metropolitana. Por ejemplo, el primero de diciembre de 2022 registró un alza en el precio promedio del galón de este combustible por 205 pesos en Bucaramanga. Entonces pasó de 9.667 a 9.882. El desempleo subió 11.2 en Bucaramanga, mientras que la informalidad está en 45.1%. Luego, con el tema de la gasolina, el primero de enero de 2023, según los Ministerios de Minas y Hacienda de Colombia, el alza fue de 391 pesos para el galón de gasolina. De esta manera, los usuarios pasaron de pagar 9.882 en diciembre de 2022 a 10.273 en enero de 2023. Después, para febrero, la tendencia continuó. En vez, esa vez, el precio promedio de la gasolina en las estaciones de servicio de la capital de Santander subió 246 pesos para un total del galón promedio de 10.519 pesos. En marzo, Bucaramanga experimentó un incremento más fuerte en el precio de la gasolina, con 406 pesos más, para ascender a los 10.925 pesos. No obstante, está entre las cuatro ciudades de Colombia con menor precio promedio en comparación con las demás. 28 billones de déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles para 2023. ¿Por qué sube? Según el gobierno, la subida en el precio de la gasolina corriente en Colombia es para disminuir el impacto fiscal del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Esto se debe a la dinámica de los precios internacionales de los refinados, que han aumentado por factores externos, como el precio del petróleo en los mercados mundiales y también por el nivel del riesgo global que afectó la tasa de cambio en Colombia. De no haber contado con la operación del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles en lo corrido de 2023, el precio de la gasolina corriente y de la CPM se hubiera ubicado en promedio entre 5.000 y 9.800 pesos por encima del precio de venta promedio vigente por galón, respectivamente, dijo la Comisión de Regulación. Hasta septiembre de 2022, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal precisó que el subsidio a los combustibles de 40 millones anuales es insostenible en Colombia. No es sostenible seguir pagando con recursos públicos la mitad de cada galón de gasolina que se consume en el país. De esta manera, estas alzas llevaron a que el rubro de transporte en Colombia fuera el factor que más contribuyó al aumento de costo de vida de los colombianos y al comienzo de 2023, con 3,98%, debido a las altas tarifas de pasajes en el transporte público y la subida del valor de la gasolina en el territorio colombiano. Salga, salga de su casa, bien informado. Don Eugenio Andrade, muy buen día, Dios le bendiga. Luis Pérez, saludos desde Bogotá. Saludito para Floricel Dayal en la sintonía con Solar FM Estéreo, noticias locales, departamentales, nacionales e internacionales, de 6 a 7 de la mañana, de lunes a sábado, a través de Solar Estéreo. Tienda Naturista Bionatura en la calle Quinta, frente a Morifresa. Su salud es lo más importante. Cuide su hígado tomando el jarabe Ebliver, que se encarga de eliminar toxinas y mejora su digestión. Compre el jarabe Ebliver de 360 mililitros. Contiene brócoli, pepino y pimientos rojos. Dígale adiós a la llenura, a la pesadez, a la amargosidad en la boca e hígado graso. Adquiéralo aquí en Cimitarra, en el Centro Naturista Bionatura, calle Quinta, número 525, Parque Principal. Teléfono 314-727-6700. Ebliver. Estamos en la salida a la India, número 525, frente a Morifresa. Las 6.34 minutos en Solar FM Estéreo. Mucha atención, esto sucedió en la Florida, en Estados Unidos. Un niño perdido fue encontrado en la boca de un caimán. El rectil fue sacrificado. El cuerpo de un niño de dos años, identificado como Tylan Mosley, que había sido reportado desaparecido en San Petersburgo, ciudad de la costa oeste de Florida, Estados Unidos, fue encontrado muerto en la boca de un caimán de un lago. El jefe de la policía de Petersburgo, Anthony Holloway, informó en conferencia de prensa que el cadáver fue encontrado en las fauces del rectil en el lago Maguior de la ciudad, al sur de la ciudad. El jefe de la policía indicó que agentes de la policía que investigaban el caso se percataron de que el animal llevaba algo en las fauces y que al acercarse se dieron cuenta que se trataba del cuerpo de un menor. El caimán tuvo que ser sacrificado para recuperar el cadáver del niño. Los oficiales dispararon una bala contra el caimán, lo mataron y lo obligaron a dejar caer el cuerpo del menor. Por este caso se investiga y se acusa al papá del menor de asesinato. Medios locales señalan este sábado que no se conocen detalles de la muerte del menor y que el padre de la víctima está hospitalizado y se enfrenta a dos cargos por homicidio. Sistema informativo Elisabeth Mora, buenos días. Gracias por la sintonía. Pipe Castro, saludos. De los celadores del SICA, a esta hora de turno, hoy lunes santo, en full sintonía. Los celadores del SICA, todos los vigilantes que se encuentran laborando en esta mañana, los que recibieron turno y los que entregaron pero que siguen escuchando solar. Y también para Juancho, el de los Tintos, en el parque principal. Sistema informativo A don Emilio Cubides, de Empanadas Cubides y toda su familia, muy buenos días. 6.36 minutos. Inmovilizan ambulancia que simuló emergencia para usar el carril exclusivo en Bucaramanga. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga ha logrado inmovilizar y sancionar, en una jornada, a más de 60 automotores por invadir el carril exclusivo. Como absurdo, fue calificado por el Director de Tránsito de Bucaramanga, Carlos Bueno, el que una ambulancia estuviera transitando a toda velocidad y con las luces y las sirenas encendidas por el carril exclusivo de Metrolínea, sin que realmente llevara algún paciente con una emergencia médica en su interior. Por este hecho, el vehículo fue inmovilizado por las autoridades que, además, hicieron un llamado de atención para que este tipo de casos no se sigan repitiendo en la ciudad. En la Dirección de Tránsito de Bucaramanga somos justos y humanitarios, pero estrictos. Las ambulancias solo deben transitar por el carril exclusivo cuando atiendan una verdadera emergencia médica y la autopista se encuentre represada. Esos vehículos son para salvar vidas, no para ser utilizados como taxis, escribió en su cuenta de Twitter el Director de Tránsito de Bucaramanga, Carlos Bueno. Por su parte, habitantes de Bucaramanga rechazaron el acto de imprudencia de la ambulancia y apoyaron la labor de las autoridades. Excelente labor, que las ambulancias dejen de estar acosando por todas partes, pidiendo vías sin llevar pacientes, solo para llevar los hijos al colegio, ir a almorzar o compitiendo por la prioridad de acaparar posibles pacientes ante cualquier choque. Así no haya heridos, escribió en las redes sociales el Liceo Osorio, habitante de Bucaramanga. Además, en redes sociales también les pidieron a las autoridades intensificar las labores para que estas acciones no se vuelvan a presentar. Me parece maravilloso. Ahora faltan los carros de los políticos y los de la policía, que sin estar en alguna actividad que merezca usar el exclusivo, también usan de manera cotidiana y exclusiva el carril de Metrolínea, opinó Cristian Rojas, habitante de Bucaramanga. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga ha logrado inmovilizar y sancionar en tan solo una jornada, a más de 60 automotores para invadir el corredor vial escogido para el transporte público masivo de Bucaramanga. Y entre los vehículos que han sido detectados se han encontrado, hasta marcas lujosas de alta gama. Y aunque suene paradójico, ambulancias son las que más incumplen la regla, como en este caso. Salga, salga de su casa, bien informado. Einer Hernando Moncada, muy buenos días Martica, un saludo muy especial desde Tocaima y con deseos de viajar mañana para Santander. Bueno, qué bien, Einer Hernando, que Dios le bendiga, que tenga una excelente semana mayor. Las seis con treinta y nueve minutos. Johnny Arlán Bedabo, ya volviste. Buenos días Martica y todos los oyentes. Gracias por la compañía en esta mañana. Seis treinta y nueve. Capturan a primo de ex jefe paramilitar con cerca de catorce mil millones de pesos en efectivo en Medellín. El judicializado tendría vínculos con el Clan del Golfo y escondía esta millonaria caleta en una vivienda. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, reveló que un duro golpe contra las finanzas del Clan del Golfo reducto del paramilitarismo en Medellín. El resultado se dio el pasado miércoles en una vivienda de Medellín donde fue incautada la millonaria suma de trece mil novecientos ochenta y dos millones de pesos en efectivo que estaban encaletadas en cajas guardadas debajo de cama o guardadas debajo de camas, paredes y cajones en billetes de cincuenta mil y cien mil pesos. Además fue capturado José Ruiz Arroyave, primo del fallecido Miguel Arroyave, alias El Arcángel, comandante del bloque Capital y bloque Centaurus de las Autodefensas Unidas de Colombia. El pariente del ex paramilitar tendría vinculación con el ahora Clan del Golfo, liderado por alias Chiquito Malo, una tendencia de las autodefensas que sería responsable de la millonaria caleta. El ministerio y su representante Velázquez calificó este operativo como un duro golpe contra las finanzas criminales en el país, mientras destacó el trabajo de la Policía Nacional. Cabe recordar que alias El Arcángel fue el narcotraficante encomendado por Vicente Castaño para manejar el bloque Centauros de las AUC en los llanos orientales desde dos mil dos hasta dos mil cuatro, año en que fue asesinado por sus propios subalternos. Su primo José Luis Arroyave, también pariente del capturado Diego Ruiz Arroyave, en dos mil doce, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales. Salga, salga de su casa, bien informado. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Un, dos, tres, con Solar Estéreo, otra vez. Buenos días, don Enrique Rodríguez, bienvenido, muchas gracias. Excelente día. En diecinueve minutos, última mortal. El soldado profesional Santiago Isaza Moreno, adscrito a la octava división del ejército, falleció en las últimas horas pese a los esfuerzos del personal de especialistas médicos del Hospital Militar de Bogotá. El joven uniformado había sido herido el pasado 14 de marzo en Saravena, Arauca, en una acción terrorista efectuada, al parecer, por un francotirador del ELN que lo hirió mortalmente. El ejército confirmó el fallecimiento del soldado y rechazó el hecho máxime que éste se encontraba en cumplimiento de su deber protegiendo a la población de Saravena. El ejército indicó que las denuncias de este hecho se instaurarán ante los organismos competentes. Este comando continúa con el acompañamiento a la familia del soldado profesional Santiago Isaza Moreno con el personal de psicólogos y orientadores espirituales, extendiendo sus más sentidas condolencias y elevando plegarias al Todopoderoso por su eterno descanso, añadió la institución castrense. Delgado Andrés, buenos días, feliz mañana, las 6.43. Mujer fue apuñalada por su pareja cuando fue a visitarlo a la cárcel de Palo Gordo, en Girón. El reo se encontraba con su pareja y, por motivos que son materia de investigación, sacó un arma cortopunzante que fabricó de manera artesanal y la apuñaló. En la tarde de este domingo, una mujer identificada como Jenny Paola Correa Medina fue apuñalada en el cuello por su compañero sentimental, en medio de una visita que ella le hacía al privado de la libertad en la cárcel de máxima seguridad de Palo Gordo, en Girón. El ataque sucedió en el patio 8, en donde se cumplía la visita autorizada del fin de semana para los familiares en el centro de reclusión. El reo se encontraba con su pareja y, por motivos que son materia de investigación, sacó un arma cortopunzante que fabricó de manera artesanal y la apuñaló. La mujer alcanzó a ser atendida por los guardianes, quienes la trasladaron en una ambulancia del INPEC al Hospital Universitario de Santander. Ahora está bajo pronóstico reservado después de una intervención quirúrgica. Tras el ataque, la persona privada de la libertad intentó quitarse la vida con el mismo cuchillo que había fabricado. Sin embargo, los guardianes del centro penitenciario lo detuvieron y le quitaron el objeto cortopunzante. Salga, salga de su casa, bien informado. Millones de personas en todas partes. Buenos días, Aida Luforero, en la sintonía Solar FM Estéreo 107.7, a don Armando Galindo, desde el kilómetro 15, en el sector de Landazuri. Muy buenos días. Más información, que tengas una semana repleta de cosas bonitas, te las mereces. Muchas gracias, Alexandra Rincón, a esta hora, escuchando Solar Estéreo a través de la web. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. La Comunidad Informa, primera emisión. Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. En 15 minutos, las 7 de la mañana. ¿Quiénes son los que más contaminan el aire en el área metropolitana de Bucaramanga? Y no solo en Bucaramanga. Frente al debate por los altos niveles de contaminación que se registraron durante la semana anterior en Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta y Girón, QW les muestra cuáles son los principales emisores de elementos contaminantes al medio ambiente. Un estudio realizado en 2021 por la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana, cerca del Plan de Gestión para la Ciudad y la Calidad del Aire, detalló cuáles son las principales fuentes que más contaminan en el área metropolitana de Bucaramanga. Y definió los materiales peligrosos que se expulsan al ambiente. La investigación se adelantó tanto en la zona urbana como rural de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta y Girón, con el propósito de conocer la distribución y comportamiento de las diferentes fuentes de emisiones encontradas en esos municipios. El parque automotor del área metropolitana de Bucaramanga es uno de los mayores aportantes PM2,5 del material particulado, que no es otra cosa que partículas contaminantes de 2,5 micrometros de diámetro que contiene, entre otros, polvo, hollín y metales. Este material es producido por procesos de combustión en vehículos, fábricas e incendios. De acuerdo con el estudio del total de 2,5 PM, que se encuentran en el aire del área metropolitana, cerca del 60% es producido por dichos vehículos. Según las cifras de los 779.878 automotores matriculados en los cuatro municipios del área metropolitana, 233.260 corresponden a Bucaramanga y 174.572 a Florida Blanca. 377.477 fueron matriculados en Girón y los restantes 19.601 en Piedecuesta. El análisis mostró que el 63% del parque automotor que circula en el área metropolitana corresponde a motocicletas cuatro tiempos, el 30% a los autos particulares y las demás categorías representan menos del 10% del parque automotor y corresponden al 3% de vehículos comerciales, taxis y servicio especial, el 2% a motocicletas de dos tiempos que el 5% restantes a camiones, buses, buses de servicio especial, tractocamiones, metrolínea y volquetas. Los resultados del análisis que mostraron que el 100% del PM2,5 que emiten los vehículos del 60% lo aportan las motocicletas. Allí se descartó que de los escapes de las motos cuatro tiempos salen 14.744 toneladas de monóxido de carbono por año y 3.320 compuestos orgánicos volátiles. Por su parte, el 40% del monóxido de carbono que se encuentra en el aire es responsabilidad de los automotores particulares. Esto equivale a 16.506 toneladas por año. También son responsables de emitir 1.906 toneladas por año de óxido de azufre. En los datos, se llamó la atención acerca del potencial contaminante de las volquetas que emiten cerca de 542 toneladas de monóxido de carbono por año y 695 toneladas por año de oxígeno de nitrógeno en el mismo periodo de tiempo. Para el caso de los tipos de combustible, los más que contaminan son gasolina y diésel. El que menos contamina en su categoría es el gas natural vehicular. Mientras la gasolina expulta la mayor cantidad de monóxido de carbono con 32.185 toneladas por año, el diésel puntea en emisión de óxido de nitrógeno con 6.089 toneladas por año. Como dato adicional, los autos particulares, camiones y motos son los que más gases de efecto invernadero producen, que son los contaminantes que generan el calentamiento global. Salga, salga de su casa bien informado. En 11 minutos, las 7 de la mañana. Sistema informativo. María Dorian en Sintonía Solar Estéreo. Muy buenos días, 107.7. Ollentes que participan, 315-631-3310, 314-298-1771. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. María Andrea Buritica Grajales. Aquí en Solar Estéreo se encuentra su documento de identidad para que por favor lo reclame en horario de oficina. María Andrea Buritica Grajales. Sistema informativo. En 10 minutos, las 7. Mucha atención. Continúa la emergencia por grietas en tres barrios de Bucaramanga. El drama para alrededor de 200 familias de tres barrios cuyas casas se caen a pedazos no termina. Los damnificados siguen refugiados en albergues temporales y se pedirá apoyo del Gobierno Nacional para buscar soluciones definitivas. Desde el pasado 10 de marzo, familias de tres barrios de Bucaramanga tuvieron que desalojar sus viviendas debido a que algunas de ellas se llenaron de grietas. En otras, los pisos se hundieron y en las de la parte de la baja montaña se amenaza con caerles encima. Los ocupantes de las viviendas en mayor riesgo fueron trasladados a carpas ubicadas en las canchas de los barrios La Feria y Nápoles y otros al Ágora del barrio Gaitán. Allí, Orfilia Buitrago, líder comunal del asentamiento humanitario de La Cullanita, su casa fue una de las afectadas por las grietas y está viviendo actualmente en el Ágora del barrio La Feria. La mujer confesó que estamos viviendo con mucha tristeza. Aunque tenemos techo y comida, nos hace falta tener un lugar para habitar con nuestras familias. 200 casas están afectadas y con grietas y movimientos de tierra en La Feria La Gullanita y Camilo Torres. Buitrago dijo que la alcaldía nos prometió unos subsidios de arrendamiento, pero hasta el momento no ha llegado nada. Esperamos que cuando pase la Semana Santa retomen el proceso. La líder comunal explicó que el peligro no cesa, ya que las grietas de La Cullanita siguen aumentando y las casas se caen en dos o tres días y quedan como si se hubieran demolido. A su turno, Isabel Marín, una de las líderes del barrio Camilo Torres, indicó que los más de 35 años de esfuerzo con los que se levantan nuestras casas se siguen hundiendo. De la noche a la mañana nos tocó salir y salir a pagar arriendo en este momento que es muy difícil. Da tristeza ver cómo se derrumbaron nuestros sueños. Marín narró que hay personas que aún se resisten a salir de sus averiadas casas, especialmente adultos mayores. Esas personas no tienen para dónde irse. Algunos dejaron hasta sus mascotas porque están tratando de buscar así sea una pieza para trasladarse con ellas, comentó. Algunos damnificados que vivían en arriendo y que estaban en los albergues salieron a pagar en otros sitios seguros. Sin embargo, otros continúan habitando estos sitios. Para el caso de algunos postes del alumbrado público que se afectaron con el movimiento de tierra, las autoridades les están restringiendo la energía eléctrica, pero según la comunidad, falta que se intervengan algunos alcantarillados que se perjudicaron tras el fenómeno natural. Por su parte, Marlene Mayorga, habitante de la peatonal ubicada en la calle 25 con carrera 1A del barrio La Feria, manifestó que en esta zona se habitan cerca de 35 familias y que cuando recibieron la visita de la alcaldía les aseguraron que allí no resultaron afectados, pero que no debían bajar la guardia ante cualquier señal de alerta. Nos dijeron que sí teníamos para irnos, que nos fuéramos, pero que no había peligro. No estamos tranquilos, cualquier ruido nos despierta y mientras tanto instalamos plásticos en la parte trasera de nuestras casas para evitar filtraciones de agua, expresó. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias, locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. El saludito para Luis Alejandro Rojas Niño, llegando a la sintonía, a nuestros oyentes de Bucaramanga. Feliz mañana, las 6 con 54 minutos, esta es Solar Estéreo, 107.7, con las noticias del lunes 3 de abril. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales, en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Solar FM Estéreo, con las noticias 107.7. Un saludito de buenos días para mis amigos del cruce de Santa Rosa. Mucha atención, menor de 17 años, falleció en un accidente en Santander. La primera muerte por accidente de tránsito, al inicio de Semana Santa, en carreteras de Santander, se registró en la vía entre Bucaramanga y Pamplona, en la tarde del domingo. En el sector conocido como El Topón, antes de llegar al corregimiento de Berlín, un joven de 17 años, estudiante de sexto bachillerato, que conducía una motocicleta, perdió la vida cuando fue aplastado por la carga de un camión tipo turbo. El conductor del vehículo de carga pesada, perdió el control del automotor, según la versión de que, él la entregó a las autoridades porque la motocicleta se le atravesó por su carril y al tratar de esquivarla, se volcó de manera lateral, cayendo sobre el menor. Sistema Informativo Saludito para Jaime Díaz en La Victoria, en la Sintonía Solar, Luis Alejandro Rojas, niño, hola, hola, buenos días, la bendición de Dios para todos los oyentes de Solar Estéreo, para todas esas familias que salen de viaje, juiciosos, dejen su mal genio, sonrían, sonrían, saludos para la cuchita, Esperanza Rojas, juiciosos, sonrían, sonrían, chao, chao, bendición, primo, en Bucaramanga, y contesta la tía de una, uy, hola familia, una bonita semana de recogimiento, que Dios nos bendiga y nos guarde siempre, gracias a estos dos angelitos que Dios colocó en el camino de mi sobrino, y lo ayudaron, muchas gracias, Dios las bendiga siempre a ustedes y a sus allegados, un abracito, gracias tía, Dios me la bendiga, un abracito, mi gente de Bucaramanga, de Suaita, a donde llegamos en cada mañana, en cada programación, con Solar Estéreo, 6.56, Marta López, en la lectura de noticias, la dirección del señor Roque Olaya, un excelente día para todos, y un bendecido comienzo de Semana Mayor. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional, hemos presentado, la Comunidad Informa, primera emisión. Esta es HKK 88 107.7 Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra a Santander, Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa, Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio.